Minion no es solo por el reset, sino es más por la superioridad que demostró un poco K-Brath en la pelea que tuvieron antes. Entonces, yo creo que el misterio debe calmarse un poco. Se alberó toda la virginidad acá. El matchup de Kami y Karina, a mi nombre parece que sea a favor de Kami. Pero es que el entrenamiento y la experiencia que tiene K-Brath en este matchup es muy superior. Sí, claro. Bueno, Grand Finals en este momento comienza. Grand Finals comienza ahora. ¿Misterio logrará el milagro? Ojalá. Misterio de Chile vs EGK-Brath de Estados Unidos. No América, Estados Unidos. Muy bien Misterio, excelente. Uy. Uy. Este es tu amigo. En Grand Finals. Ya en un poco, es mala posición Misterio, pero pues. Está cómodo. Uy, peligroso, peligroso. Uy. ¿Tiene algo de V-Trigger? ¿Tiene algo de V-Trigger? Sí. Uy. Excelente, muy bien. Es algo arriesgado por parte de Misterio, ¿no? Sí, claro, pero. Bastante arriesgado. Los jugadores de Kami casi siempre intentan algo ahí porque eso es más dos. Es lo más ventajoso que tiene Kami en este juego, en este momento. ¿Aún así el riesgo? Claro, porque un poco de calma por GK-Brath y la historia sería distinta. Bueno, por lo menos Kami en este momento está con ventajas, sobre todo porque tiene ya el V-Trigger y dos barras de Critical Arms. Sí, señor. Y bueno, también tiene la tranquilidad de... ¿De qué? De ir por Winner, ¿no? Sí, obvio. Totalmente. Decido usarla, sí, señor. Muy bien. Sí. Dar por terminado eso. No, no. Uy, sí, se acabó. Muy bien. Sí, le acabó por 20 puntos, fue mucho. Y el público colombiano no es parcial, ellos disfrutan del espectáculo. Sí, sí, sí. Igual estamos muy felices de tener jugadores de esta talla acá jugando frente a nosotros y aceptando la invitación. Muchas gracias a ellos y a todas las personas que nos están viendo. Muy bien, Misterio, excelente. De pronto un poco temprano, ¿no? Pudo haber utilizado un poco el daño. Bueno, muy bien, Misterio. Excelente, a punto de llevarse la primera pelea. Pero bueno, nada está dicho. Uy, gastando medio. Beat Trigger. Kbrat, excelente como lo veteó. Ahora sí hizo el daño y quedó a favor. Sí, ahora está arrinconado Misterio. Vamos de... Uy, no. Pero bueno, Misterio tiene Beat Trigger. A punto de stun. A punto de stun. Se fue. Bueno, y GKbrat se pone a la cabeza en este momento. No se olviden de seguir el canal porque este es el canal principal de la comunidad Fighting in Colombia. Muchas gracias. No se olviden de seguir el canal. Este es el canal de la comunidad de la comunidad de Colombia. Y también community. En eso estamos de acuerdo con Kbrat. Y Justin también me parece que es el mejor jugador que maneja Karim en este momento. Y eso le da una ventaja grande en la experiencia del match a Kbrat. Sí, sí, es algo que usted había mencionado anteriormente. Y sí, está mostrando. Misterio es un jugador grandioso. Pero sí se nota que Kbrat conoce muy bien todas las condiciones de Karim. Uy, excelente. Vamos a ver quién intenta Kbrat. Uy, la calma. Le beaté el agarre y esto va a hacer bastante daño. Sí, señor, el reset. Ya tenía mucho scaling. Muy inteligente Kbrat. Very, very smart Kbrat right now. With the reset. Muy, muy, muy bien Kbrat en este momento. Excelente, confirma. Misterio es el rincón en este momento. Bueno, están de nuevo. Y vamos a ver si no intenta un reset. No, confirma el combo. Tiene el daño. Sería muy arriesgado hacer el reset. O sea, quedaría desde el taja, obviamente. Sí. Lo podrían leer. Sí, claro. Pero vemos que Misterio parece no saber que eso se puede agarrar. ¡Bravo! Bueno, 2-0. 2-0 ustedes. Tournament point para Kbrat. ¿Será 3-0? Vamos a ver, tournament point para Kbrat. Y Misterio intentando buscar la victoria en este match. Muy bien en este momento. No, la experiencia de Kbrat está sobreponiéndose mucho en este match. Uy, oportunidad de castigo grande para Misterio. Uy, sí. Uy, sí. La caminada para poder quedar con la ventaja del 10-0. Bueno. Uy, Misterio. Muy bien. ¿Hay un comeback? Muy bien. Muy bien, muy bien, Misterio. Pero no es ese primer round. Vamos. Chancho, obviamente, haciendo lo suyo. Aconsejando a su compañero, a su compatriota. Y bueno, muy bien, Kbrat. Muy buen castigo. De nuevo, al rincón. El throw no funciona. Y ahora sí funciona de nuevo, Misterio. Excelente, Kbrat. ¿Y esto se puede ir? Perfecto. No, no se va. No, no lo iba a hacer la... Sí, pero tenía que guardar las barras de crítica. O sea, quedaba muy... Karim con V-Trigger es mucha pelea por delante. Uy, excelente. Muy bien. Tournament point. Tournament point para EG Kbrat. Y la oportunidad de comenzar a recuperar terreno perdido por parte de Misterio. Excelente antiaéreo, Kbrat. Muy pendiente con el antiaéreo. No lo fallas. Muy bien, excelente hooligan. Engañando. Sí, muy bien. El Razor de EG por parte de Kami. Y Stun no lo va a matar porque no tiene cómo. Pero pues vamos a ver qué pasa. Razor de EG de nuevo. Uy, excelente, Kbrat. Excelente, lo descomposo. Muy bien. Supremamente sólido en nuestra pelea y nuestro campeón. Así es Kbrat. Kbrat es tu nuevo campeón para el Tournament 2016. ¡Rogan! So... ¡Rogan!